Saltaro, decinos, ¿con qué nos invitaste apenas llegamos? Te invité con un loma ahumado, acompañado con un quesito de fontina, de Córdoba, y después un salame de puro cerdo. ¿Qué es lo que más busca la gente acá cuando llega? Y vos estamos buscando mucho el criollo. Es un salame mitad de cerdo, mitad vacuno, vacinado con vino blanco. Muy bueno, lo hacemos nosotros, mucho de la chacra. Ese está llevando mucho la gente. Y los pesos de las camperas, más o menos 3.700 pesos. Todas valen lo mismo. Es una promoción que estamos haciendo, que las camperas de cuero están todas al mismo precio. Como para que la gente se entusiasme y venga a consumir, ¿no? Y tenemos tarjetas en 6, 12 pagos. Es precio de fábrica, nosotros las hacemos artesanalmente en Mar del Plata. Me dijo que si venían de parte de medios provincias, tenían un descuento. Un descuento, sí, sí, hay un descuento especial. Para la gente que viene de medios provincias, un descuento especial, sí, sí. ¿XXL es...? Sí, 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 doble XL, triple XL. Y si no hacemos medidas también, viene la persona y se la podemos hacer como ellos quieren. Como nosotros la hacemos, tienen esa gran ventaja, ¿viste? Por ejemplo, los vinos caseros te salen 120, el aceite a 100, aceituna a 100, alfajores a 140, 110. La miel tenés a 100 pesos la de kilo y la de medio a 155. Productos disecados, también acá vemos bananas, Gabriela, disecadas, que son muy ricas, vamos a probarlas. 30 pesos los 100 gramos la banana. Saqué una nomás. Sí, no, está bien. Me está cobrando, ya me está cobrando. Los almohadoncitos están hechos de laicra y algodón, rellenos de microesfera de plástico, así que son antiestrés, relajantes, entonces vos los utilizas para viajar, para la gente que tiene problemas, para la cervical, las lumbares. Esa es la función de los almohadoncitos. Igual hasta el 27 estamos, los horarios que tenemos son de 10 a 16, de 10 a 13, perdón, y de 16 a 11 de la noche. ¡Gracias!